Soy el silbo agreste de algún cardenal, la luna a la briega que sale a alumbrar. Soy el monte virgen que esperando está, la mano del hombre que no vuelva a parar. Soy el golpe seco de la hacha al caer, que vibra y se simbra después de morder. Soy la currúdica del tronco vencido y la sal vertida del sudor perdido. Si no me conoces, te invito a venir y verás que nunca me habrás de olvidar. Te quemaré el sol, te golpearé el norte y sabrás entonces, soy ya todo más. Soy la blanca espuma del algodonal, y el viento norte que lo ha de peinar. Soy triste picada bajo el sol ardiente, por donde la iguana sabe acorretear. Soy duende siestero de algún cachate, que hoy duerme su sueño de no trajilar. Porque ya cansado de arrastrar su tronco, busco la planchada para descansar. Si no me conoces, te invito a venir y verás que nunca me habrás de olvidar. Te quemaré el sol, te golpearé el norte y sabrás entonces, soy ya todo más. Esa, soy ya todo más. Dice la canción, que hermosa letra del querido auxiliar de Ayala, a quien homenajeamos en cada vuelo de canto, en cada edición de vuelos de canto, para compartir con todos ustedes. Así que, buenas noches queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Dios quiera que bien. Eli Pedrido, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Ahí puede hablarlo tranquilamente. Buenas noches. ¿Todo bien? Lindo viernes para todos. Qué lindo viernes en el litoral. Contentos. Decimos así porque hay mucha gente que mira en otros lugares que no es el litoral, y que por ahí el tiempo no está tan lindo. Aquí está una hermosura, gracias a Dios. Lindo calor. Lindo calor, el fueguito ya se está prendiendo, estamos filando el cuchillo. Exacto. Parece literal lo que está pasando acá, ¿no? Yo no sé si sigo de ayudante del ajador acá o agarro la guitarra, ¿qué opinan ustedes? No, vos tenés que ir allá. Vos tenés que empezar a caminar hacia allá. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Los amigos se están conectando. Así que bueno, esperemos pasar una hermosa noche, un viernes más. en familia, cada uno en su casa, nosotros acá con algunos amiguitos que nos están preparando una cena, vaya entrando. Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Dios quiera que bien. Aquí estamos otra vez. Vamos a eliminar una canción. Ya entramos. Todavía no empezaste y ya estás eliminando. Ya estás eliminando una canción. Y bueno. Vamos a hacer el... ¿Cómo se llama? La vamos a hacer el próximo viernes. Ahí estamos. Estás acomodando. Mientras vos te acomodás, vamos a saludar hoy que están cumpliendo años. Qué lindo eso. Chabela. No es Talavera, Chabela está cumpliendo años. Hernán Falcón, mi cuñado está cumpliendo años. Mi mamá estaría cumpliendo años Sol también. Así que un beso grande al cielo. Y nuestro querido amigo don Carlos Talavera también. Que ahora vamos a hablar un ratito de él. Bueno, ellos están cumpliendo años. Así que bueno. Buena vida. Con mucha salud para todos ellos. Amigo nuestro don Carlos Talavera, ¿no? Así es. Y abremos... Si abremos... Bueno, yo... Nosotros los trajimos mucho tiempo al Cuarteto Santa Ana con Carlos Talavera. Aquí en esta zona. Pero él también nos llevó para la zona de Santo Tomé, para Misiones. Después fuimos a actuar a Las Toscas, a Villacampo, en tantos lugares, ¿no? Así que... Sí. Recordamos al querido Carlos Talavera. A tu mamá. A mi mamá. A tu mamá. A la suegra querida, ¿no? ¿A este? A Hernán. ¿Cómo me hubiese llevado bien con doña Alejandra? Sí, seguro. ¿Sabés qué? Seguro. Sí. Cuando ustedes me retaban, ¿sabés cómo me iba debajo del ala doña Alejandra? Seguro, ¿no? No sé. Capaz que te iba a retar también, pero también te iba a... Entre Faustina y doña Alejandra. Te iba a consentir también, seguro. Ahí, espectacular. Bueno, Valeria ya está conectada. Ahora ya no sé si es Valeria o si es Emanuel. Ya vino Emanuel del interior. Ya está Emanuel en la casa, por suerte. Ya volvió de su viaje, de trabajo. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Qué querés hacer? ¿Te le charlar o te le cantar? El día del padre de la patria. Es un acontecimiento muy importante en este tiempo tan difícil para mucha gente, porque la política por ahí es linda, pero también es rara. Hay muchos... Se encuentran los políticos y los... Encuentros y desencuentros. Encuentros y desencuentros. Pero eso que no habrá querido San Martín, ¿no? Queríamos una Argentina justa. Así que quería él, quería una Argentina justa. Por eso quiso hablar libertad. Ayer estábamos hablando mucho de eso. Después seguramente vamos a seguir hablando. ¿Qué más iba a decir? Ahí en el epígrafe sería, arriba del fly o del vivo, aparece un CBU y aparece un mercado pago para quienes quieran contribuir con el proyecto o en los descantos. Ustedes saben muy bien que a nosotros nos gustaría enormemente, de corazón, hacer este tipo de eventos en forma presencial. Pero lamentablemente, por el tema de la pandemia, y como yo lo decía hoy en el Facebook y en otros medios, que hemos tenido contacto, no queremos, todavía tenemos miedo. Tenemos miedo y no queremos ser, por ahí de pronto, posible contagio, ¿no es cierto?, con nuestras convocatorias del visto raro. Así que bueno, por eso estamos haciendo ahora y necesitamos de la colaboración. Y pedimos que compartan también, que compartan este vivo en sus muros y entre amigos, grupos que tengan. Así que bueno, también tenemos para agradecer a los grupos que están compartiendo esto, este vivo, todos los viernes. Si me permitís, un ratito. Sí, sí. Para agradecer a los que comparten, es Pampa, Arte, Poesía, Utopía, Cartelera, Todo Folclore y Eventos, Folcloristas y Solidarios, grupos de amigos, Peña, Reencuentro, El Colorado, Sae Formosa. A todos ellos, muchísimas gracias. Así que bueno, más los amigos, ¿no?, que comparten. Sí, más a los amigos y bueno, agradecer a la gente que nos apoya, a nuestros anunciantes, que seguramente ahora más tarde lo vas a nombrar, ¿no es cierto? Exactamente, gracias. ¿Cómo estás, Faustina? Bien. ¿Querés venir a saludar al público? Bueno, como todos saben, este proyecto es para reivindicar la música y el canto, fundamentalmente chaqueñero, ¿no? Pero también tenemos las puertas abiertas a otras expresiones artísticas, fundamentalmente a obras que componen otros autores y compositores de la región y también del país. Ya tenemos linda noticia, les vamos a contar que en el mes de marzo vamos a arrancar con invitados. No sé si todos los viernes, pero al menos uno o dos viernes en el mes vamos a arrancar con invitados. Y los invitados que tenemos de entrada, nada más les digo, es un lujo. Ya confirmaron el Chuco Gulacio. Fernando Bergagnio, gracias, Fer, querido. Bueno, el Chuco no podía estar ausente porque siempre estuvo presente. Y también el querido trovador Coqui Ortiz. Así que van a estar con nosotros en algunas ediciones posteriores, aquí, en nuestro espacio trovero de vuelos de canto. Quiero que a mi canto no lleve el viento y vuelen las alas de esta canción, para dejarte en mi pensamiento, en el jardín de tu corazón. Vivo, prendado de tu ternura, mi alma es fuego toda pasión. Si me cobijas en tu dulzura y en tu piel morena con todo amor, tus ojos brillan como luceros, de atardeceres que besa el sol. Y son tus manos calandrían vuelos, suaves y bellas como una flor. Te amaré siempre intensamente, saldré a buscarte al amanecer, para decirte que siente el alma, cuando se ama a una mujer. Vivo, prendado de tu ternura, mi alma es fuego toda pasión. Si me cobijas en tu dulzura y en tu piel morena con todo amor, tus ojos brillan como luceros, de atardeceres que besa el sol. Y son tus manos calandrían vuelos, suaves y bellas como una flor. Te amaré siempre intensamente, saldré a buscarte al amanecer, para decirte que siente el alma, cuando se ama a una mujer. Canto al amor, es el primer tema que cantamos del chaqueño, Cacho Gómez, Oscar Cacho Gómez el doctor. Y también de Roberto Rodríguez la música, música bien saqueña en la cama. Muy bien, muy bien, así es. Está Alejandra Chapedi, Faustina, Valeria, Valeria la que está conectada, no es Emanuel, pero el Ema también está mirando. Hola Marita Baldi, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? La mamá de Mica. Andrea Martínez, hola, ¿cómo estás? Carlos, Ricardo Rodríguez. Muy bien. Se ve y se escucha a la perfección, dice mejor que nunca. Gracias Carlitos. Delia, un beso grande para los dos. Qué bueno. Hugo González, buenas noches. El gordito. No la estoy viendo a María del Carmen, Oscar. No. Un beso grande para Miriam, Dani, Marcos, Carla. Enorme. ¿Seguimos? Seguimos, seguimos, seguimos. Quiero decirte mil cosas, merceditas del recuerdo. Abrazarte con mi canto, recordarte con mis versos. Regresarte en cada nota de mi guitarra aquel tiempo, donde el amor y los sueños fueron creciendo en silencio. En nombre de Sixto Ríos y esta música que quiero, alzo mi copa de vino, brindo con Dios por tu tiempo. Porque haberte tenido ha sido un regalo del cielo. Es por eso que te canto, mercedita del recuerdo. Qué dulce encanto tiene tus recuerdos, merceditas. Aromadas florecitas, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos. Una tarde donde crecen los trigales. Provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir. Como una queja llanta en la campiña, o aflotando, el eco vago de mi canto, recordando aquel ayer. Pero a pesar del tiempo transcurrido, las merceditas, una leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir. Porque le di mi corazón. Le enganchamos por uno del Cholo Aguirre. Mirando correr el río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho, para ganarle a mi sueño. Y sobre la arena fresca, la cabeza me busqué, de una pasión imposible, que me escribía de santa fe. Mira qué cabeza loca, poner tus ojos en mí, yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz. Olvídate, pero ruego, que yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha, besa la playa y se va. Fue una noche correntina, de aquellas que no se igualan. Estaba en la costa negras, conversando con el agua. Enero estaba fundiendo, sobre el río su calor. Y junto al perfil querido, puse mis venas de berseador. Mira qué cabeza loca, poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz. Olvídate, te lo ruego. Yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha, besa la playa y se va. Que sin detener su marcha, besa la playa y se va. Muy bien. El Cholo Aguirre, Río Manso, qué lindo tema, ¿no? Va queriendo, ¿eh? Va queriendo. Estos temas son reliquias del folclore. Son autores y compositores que no se van a morir nunca mientras haya un cantor que los cante. Exactamente. O que los interprete. Muy bien. ¿Cómo está? Bien, mucho silencio. Muy bien, muy esperada. Yo estoy acá, estaba compartiendo, perdón. Estaba compartiendo el vivo. Bueno. Estamos en vivo, ¿viste? Pasa. Sí, qué lindo. Qué lindo este mundo artístico que me ha permitido a mí conocer a mucha gente a la cual admiraba y con su música me cría prácticamente en el campo. Ahora vamos a hablar un poquitito de mi desvío a YGV. Y hoy está en programación Camino de los Recuerdos. Así que si está por ahí Pedro Navarro, que siempre me pide. Él pidió y pidieron Rosaura, pidieron... También está Rosaura. Mantilla. También está Cielo de Mantilla. Cielo de Mantilla. Al que le seguimos fallando es a Ulises Ascona. A Ulises, pero no. A Ulises ya le grabé el tema. Así que tengo que mandarlo. Decía, yo allá en YGV, en Presidencia de la Plaza, escuchábamos Radio Corrientes o... Él es de cierta Radio Provincia de Corrientes o Radio Chaco, ¿no? Y ahí los programas de Chamamé pasaban a este autor y compositor, don Roberto Balazza. Qué autor, ¿no? Este tema lo compuso con Ana Licoli, una poetisa. Viento norte. Viento norte, viento ardiente, que vas poniendo en mi frente, tu mano que huele a monte, a mataco y a perdiz. Viento norte, viento norte, a fiebrado y pasionero, como canto de bollero, que desde el fuerte quebracho, dice su pena de macho, mientras mira que se aleja, por la picada montaña, rumbeando el cachapesero. Viento norte, viento norte, aliento de tatadíos, nuestra tierra chaqueñera, está sedienta y espera, tu llanto de macho herido, sobre su carne de olvido, que maduro en algodón. Viento norte, silbo ardiente, canción de cuna corriente, para el hijo chaqueñero, que del monte hizo su hogar. Viento norte, tierra y fuego, esperanza del labriero, escuchándote acaricia, sobre el blanco algodonero, sueño de agua hecho en lucia, sueño de ojos al cielo, sueño de sueño y desvelo, cuando empiezas a silbar. Viento, mi viento norteo, aliento de tatadíos, nuestra tierra chaqueñera, está sedienta y espera, tu llanto de macho herido, sobre su carne de olvido, sobre su carne de olvido, que maduro en algodón, viento norte, silbo ardiente. Roberto Galarza y Ana Nicol Son los autores de este hermoso tema Encantado por don Roberto Viento Norte Impresionante Doctora María del Carmen Salazar Buenas noches Oscar Cabrera, ¿cómo están? ¿Están apareciendo, che? Capaz que nos están preparando algo rico, ¿no? Capaz, capaz, capaz Quizá, quizá Mi collado Roberto Toresani ¿Cómo estás? Saludos para ustedes también Qué lindo, ¿no? Reconectados Falta menos, Roberto, para que vayamos, ¿eh? Mirá cuando se libere todo esto ¿Sabes cómo te llegamos, Roberto? Ahí el Roberto se va Ahí se va Nos deja la llave de la casa y se va Voy a cantar una canción Y después voy a contarles algo que nos está pasando Uy, no me asusten así En este hermoso tiempo Trovero, ¿no? A pesar de la pandemia Vamos a recordar a Marta Aquiles Y a Ricardo Tito Gómez con esta canción Si a pesar de mí Camino a la luz Puedo a recordar Y de tanta ausencia Grabé tu nombre Seguí tu andar Si a pesar de la luz Si a pesar de mí Pude descubrir que mi corazón Aprendió a sentir ese loco Aprendió a sentir ese loco amor Porque como un sueño De terciotero No a mi nostalgia Que me puede El alma Me quita el cielo Si ya no estás Te inventé Te inventé caminos Te inventé distancias Te inventé mil cosas Para no volver Me quedé sin luna Me quité las noches Me quedé en tus ojos Me quedé en tus ojos Si a pesar de mí Pudo más la estrella De tu mirar Pudo más la sombra De tu sonrisa De tu cantar Si a pesar de mí Pude comprender Que este tiempo Al fin Era un sortilegio Que me cubría La soledad Casi como un sueño Voy poco a poco Luz de tu abrazo Que me puede El alma Me quita el cielo Si ya no estás Te inventé caminos Te inventé distancias Te inventé mil cosas Para no volver Me quedé sin luna Me quité las noches Me quedé en tus ojos Me quedé en tu ayer Me quedé en tu ayer Desde hace 31 años Tenemos Este El programa La Trova Chaqueña Que en realidad Es un trípode Yo siempre digo Porque es Un programa de radio Una productora de eventos Y también Es Humberto Falcón Cantando Por los escenarios Que me convocan ¿No? Así que Con orgullo Este 19 de abril 19 de mayo Tiene dos cumpleaños La Trova Ya les voy a contar ¿Para por qué? Vamos a cumplir 32 años De vigencia Ininterrumpida Y después de este tiempo Yo quería recordar Que estuvimos Arrancamos en una frecuencia Modulada Que se llamaba FM del Sol Y lo hicimos con Cito Segovia Quien no estuvo Ni siquiera un mes Del 19 de abril Hasta antes del 19 de mayo Estuvo Cito Conmigo en la productora Pero No estuvo No siguió estando No porque No quería Sino porque En ese tiempo Cito había Logrado La consagración La revelación Primero Y después La consagración De Cosquín Y era muy convocado Julio Marvis Lo tomó Como el ahijado Es más Muchas veces Julio Marvis Llamó aquí A casa Para contactarse Con Cito ¿No? Y bueno Por ese motivo Cito Me dijo No voy a poder seguir Y siguió su camino Como solista Y nosotros jamás Jamás Ibamos a imaginarnos Que después de 31 años Estaríamos hablando todavía De Como si fuese ayer ¿No es cierto? Esto de la trova chaqueña Estamos muy contentos Y más aún Con lo que le voy a contar Hace más o menos Siete meses Más o menos Promediando El año 2020 Un amigo mío Se llama Ariel Chaco Andrada Me propone Hacer un programa De radio La Joven Radio Horacio Guaraní En Buenos Aires Bueno A mí Esos desafíos Me encantan Muchísimo Así que Le dije que sí Y arrancamos En el mes de junio Aproximadamente Arrancamos con Ariel Chaco Andrada Y el programa se llama Chaco Canción Federal Estuvo hasta diciembre Ahora nos tomamos Un pequeño descansito Y lo volvemos A reiniciar Desde la próxima semana Desde el jueves que viene Nuevamente vamos a estar En el aire Aunque nunca dejó De estar en el aire Porque pasaron Programas grabados En Buenos Aires ¿No? Pero desde el jueves Lo vamos a volver a hacer Con Chaco Ariel Andrada Chaco Canción Federal Pero ahí no termina la cosa Antes de ayer Recibimos Un llamado telefónico Una comunicación Del director De radio Horacio Guaraní Proponiéndonos De que la trova chaqueña También forme parte De la programación artística De esa radio Hoy ya es prestigiosa Esa radio Porque no solamente Escucha a la gente De Buenos Aires Sino del país Y también de otros lugares Del mundo Porque es una radio virtual No es un dial Que vos tenés que sintonizar 98 No Una radio virtual Tenés que entrar En www.radiohoracioguaraní.com.ar Y ahí escuchás Una radio potentísima Así que Con gusto y con orgullo Le contamos A todos ustedes Que desde el 5 de marzo El próximo viernes A las 0 horas Después que termina el himno La trova chaqueña Estará sonando también En radio Horacio Guaraní Así que eso De la alegría Que le quería contar Así es Felices Ahora todo Todo el tuyo De él Y la cosa ¿Qué es todo mío? Todo el micrófono Ahí Háblenme No, ya hablaste mucho Ya Ah, mirá lo que dice Roberto Terezani ¿Qué dice? Que él ya tiene la vacuna Los esperes El tema es que todavía Nosotros no tenemos La vacuna No sé Pero claro No, no podemos ir Igual Tomamos distancia Si vos viste que El patio de Roberto De Rosita Es inmenso Es súper grande Tiene una mesa Larguísima Imagínate que si María del Carmen Y Oscar están escuchando Son batería y puesta Si, ¿no? Ya, si Estaba cerrado Que quieren ir Hace rato Que están ellos Con el bolso preparado ¿Viste? Muy bueno Te dice Roberto Terezani Por lo que comentaste Bueno Sí, la verdad Que nos alegró muchísimo Mucho, mucho Yo creo que era Momento Ya era tiempo De que la troa También Este a nivel nacional Buenísimo Muchas gracias A los anunciantes Y está Ah, es otra cosa Está abierta la posibilidad Porque ahora necesitamos Anunciantes Así que Comunicarse con nosotros A nuestro Facebook Tanto de Eli Pedrido Arroba Eh, no Al Facebook Al Facebook Al Facebook Eli Pedrido Y Humberto Falcán Mejor que Sí, realmente Necesitamos Auspiciar Bueno, Dios proveerá ¿No? Ah, no Estamos convencidos De eso Te está saludando Miguel Roberto Pérez Hola Miguelito Saludos Humberto Mirándote Siempre Vos sabés que mi hijo Estuvo hoy en Villángela Robertito Eh, la próxima vez que vaya Le voy a decir Que te vaya a visitar Él es dueño De FM Sabucay Sí, sí, sí Bien Vamos a recordar A Don Salvador Miqueri Muy bien De vuelta al nido Esa Sé que no te he dado Más que tristeza Y soledad Que te he condenado A un ritual De espera Y de ansiedad Que a muchos luceros Le has preguntado ¿Dónde andará? Ese guitarrero Que no hace más Que hacerme penar Y mientras tu alma Tiembla de frío Esperándome Tros de mi guitarra Me enciendo en vino Y en chamamé Con paso cambiado Vine a este mundo Y por ser cantor Tengo una letea De gorrión Arisco En el corazón Y ahora que está Seca el invierno Con mi ansia Loca de libertad Quiero anidar Bajo el ale De tu cariño Y no volar más Has de contarle A los luceros Que acompañaron Tu soledad Que está de vuelta El guitarrero Y para vos Solo ha de cantar Y mientras tu alma Tiembla de frío Esperándome Tras de mi guitarra Me enciendo en vino Y en chamamé Con paso cambiado Vine a este mundo Y por ser cantor Tengo una letea De gorrión De gorrión Narisco En el corazón Y ahora que está Cerca el invierno Con mi ansia Loca de libertad Quiero anidar Bajo el ale De tu cariño De tu cariño Y no volar más Has de contarle A los luceros Que acompañaron Tu soledad Que está de vuelta El guitarrero Y para vos Solo ha de cantar Qué lindo De vuelta al nido Se llama este chamamé Chamamécito, eh O sea que estuve pensando Que el tema no es De Salvador Miquel Ya voy a Me parece que es De los hermanos Chávez De Félix Y Héctor Chávez Me parece No tiene De Félix Chávez De Félix Chávez Exactamente Muy bien Ahí está Nada más que Lo popularizó Don Salvador Sí, de Chávez y Nis Ah, de Antonio Nis Muy bien De Antonio Nis Gracias a él y Pedrido De nada, señor Te está saludando Adela Gauna Buenísimo, primo Dios te bendiga Te dice Grande Adela Y mi prima Tere Merlo Hola Tere ¿Cómo estás? Mucho tiempo Que no la vemos Y está acá cerquita, eh Y está cerquita Tenemos que juntarnos Tere Y a Gustavo Gracias Doctora Gracias Doctorazo Por estar Doctorazo Querido Vos sabés que Gustavo Además de ser Nuestro doctor de cabecera Es un hermano Un amigo Y es un compoblán De presidencia de la plaza Además Completito Lo queremos mucho A él A su familia El otro día Estaba mirando fotos Porque su hijo Ya es médico También Este Es impresionante Cómo crecen los chicos Yo los conozco A los chicos de Gustavo Desde que eran chiquititos Iba a verlo Y su esposa Lo traía Desde la escuela A los chicos Qué barra Cómo pasa el tiempo También era muy amigo Yo de su mamá De su papá ¿Cuántos años tenés Malcón? So Casi un siglo Bueno Seguimos 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 Bueno vamos Un balseado Había una vez Habíamos contado La historia del balseado ¿No? El balseado correntino En realidad Es una derivación De una música europea Sí Contada Que vino En algún momento Y se arraigó Ahí en En Buenos Aires Y había un gobernador Hubiera un presidente A ver Si me estoy por acordar El presidente Era Rosas Me parece que era Rosas No No era Rosas Era Artigas Alguna cosa así Había Instituido De que En toda La República Argentina Después que termine Una fiesta Folclórica Se tenía que terminar Con el gato Con el gato Santiago Con ese gato Pero los correntinos No querían hacer el gato Los correntinos La verdad que Se pusieron No Además al correntino Le van a embujar Con una Si ellos tenían Su forma de set Así que Pedro de Siervi Fue uno de los Primeros ¿No? De los primeros Que compuso Que interpretó Este tipo de música Que es un Balseado Inventó el Balseado Nosotros acá Vamos a Finalizar Cada Cada velada Musical Con nuestro Balseado Esto lo compuso Ramón Aranda ¿Si? Bueno En la En la Enramada Del ranchito De Teó Un Balseadito De mis Tiempos Ya empezó Y entre Las vueltas Y cadenas Van así A sus Gauchitos Sonriendo Las cuñatas Y El Balseadito Saltadito Suele ser Como bailaban Los paisanos Del ayer Y entre El convite De la Caña Y el Chipá Viva Corrientes Gritando Todo el Mundo Está Una Vuelta Con la Linda Bosa Balseadito Y cadena Después Y de Mientras Las ruedas Retosa El Encadenado Se enreden Los pies El Balseadito Saltadito Suele ser Como bailaban Los paisanos Del ayer Y entre El convite Y el Tacaña Y el Chipá Viva Corrientes Gritando Todo el Mundo Está Una Vuelta Con la Linda Bosa Balseadito Y cadena Después Y de Mientras La Rueda Retosa El Encadenado Se enreden Los pies Emociones De Mis Lindos Pagos Mientras Bailo Me Llenan Así Y yo Siento En Mis Cercos Al Agos De Las Tradiciones De Mi Taraví Llenan Un Balseado Ese es el Popular Balseado Que lindo Bueno Mientras tomas agua Quiero saludar Saludamos a Cristina Pedrido Mi hermana Muy bien A mi cuñado Hugo Guevara Estarán tomando Una cervecita Seguramente Está espectacular Para eso Como se ve Tía Cristina Ahí en tu Televisor grande Tengo vergüenza Por ahí Porque Acá están saludando Les pido a la de que me maquille Bien La verdad que te favorece mucho Bien Perfecta la cámara Sí 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 Saludan desde Entre Ríos Al Mundo Muy bueno Alicia y Juan Alicia y Juan Gracias Bienvenidos Y muchas gracias Muchísimas gracias Liliana Galarza ¿Cómo estás? Ay Le tengo que mandar un saludo A Liliana Galarza Acá te está reclamando Hola Humberto Espero tu saludo Sí, sí, sí Termina el lío Y te mandamos un saludo Mirá que vos Hay que ponerte en penitencia Le tenés que decir A Ana Eli Sí Realmente A mí Por favor Díganme Perdón Perdón El otro día El otro día No sé qué pasó también Le mandé tarde el saludo Terminó Terminó a la una El programa Y yo le mandé una y cinco Una cosa así Muy bueno Pero ahora le tengo que mandar A mí Liliana Avísame Por favor Sos como los hijos Viste La vecina No porque el nene se olvida El nene no hizo la tarea Bueno Bueno Seguimos entonces Seguimos Vamos a recordar al negrocito Ah, qué lindo Con un tema muy Muy querido Por todos La letra de este padre De De Rogelio Varopaldi De Rogelio Varopaldi Muy bien Amigos Los voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los villeros. Nació a orillas de un poblado, vivió en un país extranjero, fue un cobre tan verdadero que del cielo donde vi, solo se trajo el camino, lo mismo que los villeros. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero, que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos, que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo que vive, cuando a mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero. Cristo muere, Cristo vida, Cristo señor y pueblero, palabra y no palabrero, sufre, muere y resucita. Y si usted va descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, tan concreto y compañero, que se hace vida sencilla, que se hace vida sencilla, es el Cristo de la villa, el Cristo de los villeros. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero, que trabaja con sus manos, el Cristo de los villeros, que vuelve entre los villeros. Es el Cristo que vive, cuando a mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un aplauso, Cristina. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mirá, después cuando cantemos en vivo, que no se acostumbren a no aplaudir. Ahora que se pasean por la cáncer, ya está, ya está, viste. Dice Cristina que se te ve más lindo. Gracias, cuñadita. Viste, que tiene que ser tu cuñada, viste. Sí, le quiero mandar un beso enorme, ya sé que me está mirando, porque hoy es el cumpleaños, y a mi hermano, ya lo dijiste hoy. Sí. Pero yo ratificar el amor que siento por él. Lo quiero tanto a mi hermano que cuando, el año pasado fue, ¿no? Nos pegó un julepe bastante grande con el tema del COVID. Él fue una víctima del COVID, víctima en el sentido de contagio, pero zafó. Así que, ¿cómo no agradecer a Dios por tu salud, querido hermano? Es enorme y que te bendiga siempre. Y bueno, yo quería que ande un tema conmigo acá, pero no... Bueno, pero recién comenzamos el año, así que yo creo que posiblemente el próximo, este año que sea, ¿no? Mientras tanto te cuento que te está saludando también, está saludando, no se está saludando. Ah, ahí está mejor. Ahí está, Beto Aranda. ¡Oh, Beto querido! Beto, gran poeta de Formosa. Buenas noches, Humberto Falcón y Elri Pedrido, dice Eduardo Zacarías. Ah, Eduardito. ¿Cómo estás, Eduardo? Del sur de Brasil. Hace un ratito estuve saludando y agradeciendo a todos los grupos de amigos que comparten, así que en los cuales estaban incluidos los de ustedes, ¿no? A todos, muchísimas gracias. Vamos a cantar una canción hermosísima que se llama Adiós, Soledad. Transitamos juntos el mismo camino, tomado del brazo, Cual primer amor, buscando un destino, me aferré a tus brazos y encontré tan solo un mar de los cielos. No existieron besos, no hubo miradas, el hombre mil veces queriendo encontrar Una voz, un cielo, una rosa alada, y conmigo estabas, triste soledad. Hoy te digo adiós, hermana tristeza, que anegaste altiva, mis noches vacías, Que anduviste fiel, oculta en mi pieza, pero hoy la vida me dio una sonrisa, Soledad lo siento, pero hoy me despido de tantos caminos cargados de sal. Encontré un amor, y sé que estoy vivo, lo siento, me voy, adiós, adiós, soledad. Si vieras que en ellos, sus ojos me miran, y un mar agitado, me ahoga en silencio. Si hasta su cintura, parece una espiga, quedó sin doblera, su caliente el viento. No existieron besos, no hubo miradas, el hombre mil veces queriendo encontrar Una voz, un cielo, una rosa alada, y conmigo estabas, triste soledad. Hoy te digo adiós, hermana tristeza, que anegaste altiva, mis noches vacías, Que anduviste fiel, oculta en mi pieza, pero hoy la vida me dio una sonrisa, Soledad lo siento, pero hoy me despido de tantos caminos cargados de sal. Encontré un amor, y sé que estoy vivo, lo siento, me voy, adiós, adiós, soledad. Muy bien. Adiós, chau, soledad. Vete lejos. Esa. Me está saludando Nelson. Esperá, perdón, vamos a remarcar los autores. Los autores. Carlos Baez Alcedo, del Chaco, creo que era de Barranqueras, y la música de Cito Segovia. Estamos contándoles y interpretando canciones de nuestro Chaco, de nuestro litoral. Perdón, no, quiero meter la pata, pero ¿no es de lino esa letra? Adiós, soledad. Ajá. Tienes razón. Tengo esa duda, me parece que es de lino. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Jojo. Perdón, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscar bien, y el viernes que viene, no. Yo creo que es de lino para el cuello, y bueno, no importa, ya lo vemos después. Mira, tanto te cuento, está saludando a Nelson Winker. ¡Nelson, querido! Le gustó el tema de Cito, también me está mandando saludos a mí, un fuerte abrazo, igual para ustedes y la familia. Muy bien. Alicia, apareció Alicia, sí, ya le dije el viernes pasado, me gastó un montón. ¿Cómo estás, Ali? Carlos Urristi, queridísimo amigo. ¡No, Carlitos! Mirá, Carlos, a ver si estás mirando, fíjate lo que está detrás del televisor. ¿Te acordás de ese crucifijo? Ah, mirá, mirá Carlitos. Sí, eso es regalo de Carlitos, ¿viste? Y le pusimos un rosario que nos regaló mamá. Exactamente. Carlitos, qué gusto, qué gusto que estés, aunque sea un ratito con nosotros. Gracias. Yo digo siempre así porque por ahí la gente entra, mira y después sale un rato, ¿no? Así que gracias, Carlos. Gran amigo. Viste que hoy es el cumpleaños, está cumpliendo, sigue cumpliendo años para nosotros Carlitos Talavera. Sí, más vale. Y me gustaría que lo recordemos un ratito, ¿puede ser? Pero por supuesto, para mí me encanta. Bueno, Carlitos, Carlos Talavera fue acordeonista, autor y compositor. Nació en la estancia del Aguacerito, provincia de Misiones, un 26 de febrero de 1941. En el año 1958 se radicó en Buenos Aires buscando un futuro como músico profesional. A su llegada recibe la invitación de Polito Castillo para integrarse a su embajada cartelera correntina, con la que realiza sus primeras presentaciones. En 1965 forma el trío Litoral, junto al bandoenonista Santa Fe Silo, Luis Santa Cruz y el cantante guerriano Julio Luján, con quienes graba su primer registro fonográfico. En la década del 70, Carlos Talavera forma su propio conjunto con Atilio Ramírez, Atilio Puchot, Orlando Ocampo y Raúl Ramírez, con quienes grabó para el sello Mipsy Hall, discos como Carlitos Talavera y su conjunto, el respetuoso del acordeón, Mi más lindo recuerdo y la estampa de un gaucho amigo, entre otros. En una audición radial en Radio Nacional, conoce a Don Ernesto Montiel, quien a partir de ese momento lo apadrinó en su carrera artística. Luego del fallecimiento del señor del acordeón, por voluntad de la viuda del libreño, Doña Juana Noto de Montiel, Carlos Talavera se hace cargo del Cuarteto Santa Ana. Por espacio de tres décadas, Carlos Talavera se presentó con el Cuarteto Santa Ana por los principales escenarios del país y de países limítrofes. Carlos Talavera formó así, y lo fue grabando, ¿no? Grabó cerca de 30 discos. Carlos Talavera es autor de obras como Casita de Barro, Estancia Tres Taperas, El Pendizo Rosillo, Once Hermanos allá en Garupá, El Cruceño, La Cordeón, La Cordeón, La Colorada, Barrio La Loma, Cañada Santa Ana, Santo Tomé del Recuerdo y Contigo en Misiones, entre más de 200 composiciones. Don Carlos Talavera falleció en la ciudad de Corrientes el 28 de febrero de 2012. Los dos extasiados mirando el follaje y la flor violeta del jacaranda recorrer las ruinas allá en San Ignacio. Palpar las religias que quedan allí, sentir que en mis venas camina en la sangre de la heroica raza india guaraní. Meterme en tus montes, badear tus arroyos, livrar la dulzura del rico aire. Escuchar el canto de mil pajaritos y enrugirte mi rebelde de Aguareté. Enfamarme todo con tu tierra roja, gozarme en el rayo ardiente del sol y gritarle al mundo que soy misionero. Mezcla de bombero, tabaco y alcohol, después de andar juntos por todo misiones. Que otra cosa linda se puede pedir, tenderme en tus brazos envuelto en tu pelo, teniendo todo eso que importa morir. Meterme en tus montes, badear tus arroyos, livrar la dulzura del rico aire. Escuchar el canto de mil pajaritos y enrugirte mi rebelde. El canto de mil pajaritos y enrugirte. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, chamamé! Bueno, ese tema es contigo en misiones, precisamente el último tema que dijiste. Y él tuvo la deferencia de invitarme a grabar con él en el disco que se llama La Estancia Abandonada. Y ahí está mi participación. Yo con orgullo siempre digo que también soy un parte del Cuarteto Santana porque grabé un tema. Está bien. Así que gracias, Carlitos Caladera, donde estés, hermano. Hermoso tema, dice Andrea Martínez. Muy lindo. Rosita, mi hermana, ¿cómo estás, hermanita de mi corazón? Sí. Muy bien, qué lindo verte. ¡Ale, chamamé Baez! ¡Hola, Ale, chamamé Baez! Bueno, esta vez te enganchaste un ratito antes, ¿eh? ¡Qué grande, Ale! Saludos para toda tu familia, Ale. Muy lindo. Bueno, Eduardo Zacarías está saludando a Chabela, pero bueno, Chabela no está ahí conectada porque estará con su hermosa familia brindando por la vida. Así que le vamos a pasar el saludo. Qué bueno que interactúen así entre ustedes. Sí. Y seamos nosotros un medio para que... Es lo que somos, ¿no? Somos un medio en este momento, a través de las redes sociales. Exactamente. Al que no lo veo es a Pedro Navarro, tampoco. Pedro no está todavía, ¿no sabés? Pero... Pedro suele conectarse a esta hora, más o menos. Bueno, pero está Alicia, a la que le tenés que cantar Rosaura. A Alicia, a la que le tengo que cantar Rosaura. A Pedro le voy a cantar este tema. ¿Qué le gusta? A ver... Camino de los recuerdos de mi verde litoral. Puedo mezclarme en el monte, viento norte y llararán. Caminar en la tierra arada, apurar la quema soy. Rastra y horquilla de mano, rama seca de algodón. Y mientras me sigo un chamamé, de Tarragón o de Montiel. Voy despacito hacia mi rancho, desandando el atardecer. Y bajo la luna mi canción retumbará en el quebrachal. Y un grito macho brotará desde mi verde litoral. Puedo recorrer las calles de los pueblos del lugar, y ser el viento o el ave que vive su libertad. O puedo verme remando en aguas del Paraná. Camino de los recuerdos de mi verde litoral. Camino de los recuerdos de mi verde litoral. Y cuando me sigo un chamamé, de Tarragón o de Montiel. Voy despacito hacia mi rancho, desandando el atardecer. Y bajo la luna mi canción retumbará en el quebrachal. Y un grito macho brotará desde mi verde litoral. De Tarragón Falta el zapucay. FALTA EL SAPUCAY Ahorita. Dale Oscar, metenle un sapucay ahí. Se escucha la chispita del carbón? Que está prendiendo. Yo me animo a dar la vuelta ahora. Yo acá encostaba de... Si tienes el aparatito ese le puedo dar bueno. Un azadaso. Te mostras vos también. la gente quiere ver es que te voy a robar cámara Humberto ese es el tema ya a esta altura no me importa nada ya está regalado en un ratito más vamos a mostrar la parrilla lo que es el patio trovero bueno, quiero saludar y pedir una oración enorme para dos personas que quiero muchísimo tres personas en realidad una es la mamá de Coqui Ortiz que nos está pasando por un buen momento de salud Doña Ceci, querida que Dios la bendiga y que salga muy pronto de esto que está pasando Doña Ceci, le mando un beso enorme otro abrazo y otro beso enorme para dos grandes músicos referentes de la música a nivel nacional como es el señor Coco Díaz y también el Toño Rearte el Toño Rearte es un santiagueño vive en Buenos Aires queridísimo fundamentalmente por todos los colegas un tipazo lo mismo que Coco nos están pasando por un buen momento de salud así que mucha oración por estos grandes amigos del folclore que han dado muchísimo para por la cultura musical argentina uno dentro del humor porque el humor forma parte de la cultura y el otro como autor y compositor e intérprete Toño Rearte y Coco Díaz camino de los recuerdos bueno yo con este tema estábamos prácticamente yo cuando les estaba cantando este tema veía el paisaje mío no ahí en Colonia Guayabí y ahí me quedo ahí me quiero quedar un ratito porque estaba el vecino más cercano que teníamos era el vasquito Hidalraga petisito de boina casado con Doña Nimi muchos hijos 13 tuvo ¿no? y eran nuestros amigos y nuestro coiquita a la fiesta cuando salíamos a hacer mancana en el monte tempranito ya tipo 4 o 5 de la mañana se escuchaba el carlito el vasquito llamándolo a su hijo Carlito Rodel ¿cómo olvidarlo? el vasquito para mi amigo este tema se lo quiero dedicar a Mario Álvarez Quiroga hubo una vez en mi pago un hombre un hombre al que lo llamaban de una manera distinta de los que entonces se usaban no era muy grande el hombre y siempre boina llevaba el hachacrabo en el monte el vasco y la raga andaba el hachacrabo en el monte el vasco y la raga andaba ¿cuántas huellas ha dejado marcada en tu rostro el tiempo? ¿cuántas esperanzas frustradas que se llevaron los vientos en cambio fuiste dejando con el correr de los años tus hijos que hoy ya son todos los que migraron del campo tus hijos que hoy ya son todos los que migraron del campo con la rastra o el arado tirado por sus caballos surge el vasquito en el agua antes que canten los gallos hay que apurar la volveada porque septiembre se viene ya que en octubre se siembra Dios quiera que tenga suerte no vaya a ser que no llueva y la esperanza se quiebre para mí el vasquito el vasquito y la raga el vasquito sí señor Ale Chamamé te está pidiendo que prepares el mocovi de Carlos Pino sí señor pero eso lo ha cantado vos tiene que venir a cantarlo vos dale conmigo acá acá te dice ya voy para allá enseguida ya que dijiste a Sanito y Parrilla llevo el agua mineral bueno muy bien bueno la verdad que este tema tiene que cantarlo él no y como canta canta una barbaridad ese tema ya lo vamos a traer abuelo de canto canta el mocovi también canta Santa Fe al Norte ahí está pasando un camión un cambio nonón con tres acoplados más o menos de colector de residuos bueno bueno Falcóncito ¿qué pasó? usted no está saludando ni a los ni a los no todavía no todavía no te estoy dando para que vos este vayas tenés que cantar Rosaura no te olvides ah te olvides Rosaura bueno vamos a cantarnos cabrón canta porque quiero el moco la tierra llama y en su llamado huye la sangre del que se fue se ha ido dejando padres y hermanos dos hijos chicos y una mujer se fue buscando plata y trabajo porque su tierra ya no le da y sin embargo el surco gritando sus rudas manos esperando estar y la Rosaura emocionada en una campaña le ha de contar que en la más chica que gatear corriendo el patio ha de cruzar y las semillas que habían sembrado ya estarán a punto de cosechar y si la suerte nos acompaña tal vez la vida ha de cambiar también le dice con desazón que cuando llega el atardecer siente en el pecho una aflicción pues tiene dudas que ha de volver el alba tiene una nueva estrella el surco abierto ha de alumbrar manos suaves manos pequeñas que la cosecha de prodigal y la Rosaura emocionada en una carta le ha de contar que en la más chica que gatear corriendo el patio ha de cruzar y las semillas que habían sembrado ya están a punto de cosechar y si la suerte nos acompaña tal vez la vida ha de cambiar y la Rosaura es madre y padre de sus pequeños y la Rosaura sola queda no tiene dueño salió ahí está la Rosaura ahí está la Rosaura dice te dice Alicia me hiciste llorar con el vasquito lo espiaste a mi viejo dice ah mirá vos y ahora ahora la Rosaura Alicia vos sabés que esos comentarios que vos hacés que forma parte literal del recuerdo mío también con el vasquito es muy emocionante porque uno compone la canción y cuando la interpreta y llega a una persona en este caso como a vos realmente que el compositor se siente gratificado bendecido realmente así que muchísimas gracias por ese por ese comentario a ella a Alicia y también a mucha gente que a uno le alienta con sus comentarios positivos sí porque a veces no sabés a quién le toca viste así recuerdos en este caso las letras un tema más y vamos a agradecer a los amigos que nos acompañan bueno este tema se llama el ritmo de la esperanza y habla tiene su historia esto no tiene su historia resulta que cuenta la historia que cuando el general Artigas vino desde Buenos Aires de Uruguay se fue a Buenos Aires de Buenos Aires venía para acá para defender los avances del chapo paraguayo o de los paraguayos solicitaba ayuda en Buenos Aires porque no tenía muchos soldados para pelear acá entonces pedía ayuda y la ayuda que le brindaba al pueblo eran por ejemplo los grandes terratenientes y grandes capitalistas escancidos en la provincia de Buenos Aires yo voy a aportar con usted general con 10 negros yo mando 10 negros que tengo acá de esclavo lo mando para allá yo voy a mandar 20 negros 10, 15 y así bueno los negros vinieron todos por acá para el litoral cuando terminó la guerra no era que el general Artiga le dio el pasaje de vuelta para ir en colectivo al avión no lo dejó todo acá y entonces quedaron acá en esta zona y por eso fue un poco un poco fue que se fue perdiendo esa raza aquí en la zona litoral porque las mujeres habían quedado en en el sur o en Uruguay o en el sur en la provincia de Buenos Aires y los hombres vinieron para acá algunas pocas mujeres vinieron bueno y se juntaban todos y congregaban ahí en el parque Cambacuá en la provincia de Corrientes por eso se llama el parque Cambacuá como un homenaje a los hermanos negros y también en Empedrados Bellavista por ahí toda esa zona esta canción está dedicada al ritmo de la esperanza el negro el negro mareja en sus pasos el rumbo de la esperanza y tiene abiertas las manos como si fueran sus alas al golpe de los tambores repica su corazón y en cada murga se encienden los soles de la ilusión la negra que desde lejos lo mire y brilla en sus ojos le está brotando de adentro el ritmo y busca el modo de acompañar con su cuerpo vestido con seda y flor a su negro que bailando descanso le da su amor y juntos tocan el cielo son libres sueños de negros la noche embrujada testigo la noche del 6 de enero destruyó el tiempo baila un moreno a sollear a olvidar la negra que desde lejos lo mire y brilla en sus ojos le está brotando de adentro y busca el modo de acompañar con su cuerpo vestido con seda y flor azul en que bailando descalzo le da su amor y juntos y juntos tocan el cielo son libres sueños de negros noche embrujada testigo la noche del 6 de enero es tuyo es tuyo el tiempo baila un moreno para soñar para olvidar que lindo me gustó candombe el ritmo de la esperanza una duda tengo es mío el tema es mío el tema viste que habla el negro el candombe el moreno bailando descalzo vos sos descendiente de alguno por las dudas puede ser soy negrito pero no no porque bailas el candombe sino por lo que andas descalzo te encanta ah lo caía me mató claro Oscar si o no me mató me puse a escuchar adentro y si yo no sé nada y se entiende de algún y como baila el candombe me encantaría te faltaría eso porque descalzo viste le encantan dar descalzo no vamos a mostrar las pilchitas las pilchitas no está bien si vos me das un ratito pido permiso a los amigos queremos saludar a la gente que nos acompañan así que denme un minutito por favor vamos a saludar al señor Gustavo Martínez intendente de la municipalidad de resistencia al señor Bosaje presidente de la legislatura del Chaco a Manuel Flores titular de Aurofrío Resistencia Carlos Boggio 636 contacto para servicio técnico 3624 4285 42 para repuestos 3624 4341 23 Aurofrío Resistencia doctora María del Carmen Salazar abogada especialista en derechos de familia Don Bosco 663 Resistencia contacto 3624 517708 doctores Natalia María Virginia y Walter Meyer de Veterinaria Meyer Jujuy 145 Resistencia Fernando Falcón artista plástico para consultas al 3624 61 4561 Les voy a contar de Ultraflex es un suplemento dietario a base de vitamina C con colageno hidrolisado y ácido hialurónico viste que yo parezco la gente y la publicidad no me sale hialurónico nutrición interior para articulaciones y huesos con un rico sabor a limón Ultraflex venta libre en todas las farmacias Frola te espera con cosas ricas y dulces tartas budines alfajores y mucho más pedidos al 3624 049915 como en casa de la comida nos encargamos nosotros viandas para empresas y particulares pedidos al 3624 8707 26 Evica Gea titular DGA consultora consultoría en Capital Humano más información en Instagram consultoría egea punto ok la Jai Teba Pesca guía de pesca y paseos turísticos del Chaco integrante de la Asociación de Guías y Pesca de Baqueanos de Chaco te propone guías de pesca los días martes y viernes sábados y o domingos paseos náuticos avistajes y fotografías de la flora y fauna de miércoles a lunes tiene un contacto 3624 1091 34 la Jai Teba pesca muy bien muy bien Clemente fiambres y quesos está ubicado en Echeverría 1901 venta de la mejor variedad en quesos fiambres super picadas pizzas prelistas bebidas y lácteos pedidos y reservas al 3624 22 72 71 hacen envíos a domicilio Clemente fiambres y quesos ahí tenemos la picada espectacular si se ve si si muchas gracias te dice Alicia gracias a vos te dice por el tema que estabas cantando hoy del masquito que dice gracias a vos por ponerle letra y música a la historia de mucha gente sos un gran artista gracias muchas gracias Alicia muy amable voy a cantar voy a cantar voy a cantar un chamamé que en realidad cuando yo le puse música ya tenía música de uno de los más grandes representantes del chamamé hasta tuvo mucho tiempo en Francia Raúl Barbosa cuando yo le pongo este chamamé don don Adolfo Cristaldo quien es autor de la letra me pasa me pasa una letra distinta a lo que estaba grabada la letra por don Raúl Barbosa hay partes que van a encontrar los chamamé que enseguida se van a dar cuenta y yo le puse otra música pero también como una forma de unir el Chaco porque estaba el don don Adolfo Cristaldo fue uno de los más grandes representantes de la literatura ha escrito solamente un libro un libro de poema y eso le ha bastado a él para lograr el consenso popular en todo el país y ser reconocido inclusive se dice que fue hijo de nuestro hermano Con Tova y nació en Puerto Tirol y este chamamé se llama Bailantas Chamamé Ceras está dedicado en realidad a la vida del lograje cuando la forestal esa compañía inglesa concesionada aquí era la única concesión que había para desmontar los montes del Chaco y también de Santa Fe Santiago del Estero Formosa este bueno decía decía don 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 Adolfo Cristaldo que la patronal le pagaba a los sacheros cada 15 días ¿qué pasaba? algunos sacheros se cobraban y se iban a ver a su familia y ya no volvían entonces era pérdida de hombres para la patronal ¿no? entonces a la patronal se le ocurrió una idea que le dio en muchos casos el resultado organizaba bailanta en la casa del Capataz ahí en el casi en pleno monte donde también asistían otros habitantes de zonas aledañas ¿no? y fundamentalmente los que estaban invitados eran los sacheros ¿y qué hacía la patronal? traía del pueblo un camión con chicas que tenían servicios que brindaban servicios sexuales a los sacheros de esta manera la patronal se aseguraba que el sachero no se vaya a su casa y que también lo que ganaba gastaba ahí nomás en el almacén de ramos general grande que tenía en el medio del monte es un poco la historia ¿no? Bailantas chamameceras ¿no? de polqueros los guitarreros rasguñan seis alandres musiqueros escodillas alpargatas rastrillan barriendo el suelo oyeras colorincheras hablan lenguaje de vuelo bailan cachabaneceras mi infancia vuelve camino y el recuerdo te hace hueco para que tornes conmigo ya están bailando acá le habís armado el noro gringo aprendió su idioma malpargateando así se ganó a la abuela al retosar de un balseado el janta de mis creencias mi general de achadores pedía que en las bailantas lloraban los acordeones y no habría de venirme mando de raza y sangre el alba chamameceras que pregonan mis cantares amiga la de mis sueños iremos iremos a la bailanta a playa y guitarra y canto habré de rendirte a la baila muy bien muy bien bailantas chamameceras que linda historia que linda historia la letra de don adolfo cristaldo yo tuve la suerte sacale sacale el cabecito vamos a compartir un poquito con seguridad con seguridad y odol ahí va mi mano la letra también ahí está es para mostrarles a la gente mientras vos charlas estamos haciendo un asadito un asadito un asadito a ver si se ve voy a charlar pero vos hablás arriba mirá el asadito que nos está preparando Oscar espectacular acercate mal asadito ya que está si pero lo puedo no lo voy a poder creo que no a ver ahí está ahí va la palmira es mi guainita lo mejor que pude ayer vive en un ranchito y vamos a orilla del Paraná siempre voy a visitar cuando vuelvo de pescar y aunque sea el río arriba no me canso de remar y ella guarda para mí llegar mientras suspira por mí torta frita matecito amargo gloria de mi tarajú hay palmira cuando cobre esa nuestra actividad si las cosas salen buenas ya nos podremos casar tendremos varios juices y te aseguro que haré una canoa granonda va a cruzar a Santa Fe hay si palmira va a cruzar a Santa Fe una canoa va a cruzar a Santa Fe hay si palmira va a cruzar a Santa Fe una canoa va a cruzar a Santa Fe te acordás mi chinita del puente Pexoa donde te besé esta sierra en mis labios tú me repetías no te olvidaré tardecita de sol fiel testigo de amor en el puente Pexoa querida del alma no existe el dolor como está el encerado el viejo se iba los jaspineros y orquídeas en flor a quien cantó dulcemente el sol sal quiero volver a contemplarme en tus ojos campar y que me beses como te besé bajo la sombra de la cara cuando la sombra de la cara de la cara de la cara de la cara bueno muy bien si se me le dejaron los sillones vacíos que pasó se fueron todos cuando hubiera la cámara yo quería mostrar un poquito nuestro patio donde hacemos el vivo quería mostrar que Oscar nos está haciendo el asador se me escondió también se escondieron todos espectacular ese asado está quedando una maravilla dice Miguel Roberto Pérez dice muy bueno el vivo el asado y el vinito más seguro todavía agua vos tenés que hacer de cuenta que estás en el escenario fuera de casa como hacemos siempre cuando bajás de ese escenario ahí sí perdón pero en el escenario alguien te acerca un vinito sí no pero eso es ya finalizado tenemos tiempo ¿qué hora es? ¿qué hora es? tenemos tiempo ¿qué hora es? recordamos a Mario Bojiti yo andaba con el alma flor de grito con el duende que del tinto en noche echaba mecenas y estaba y estaba por meterme a guitarrero cuando vi tus ojos negros que brillaban para mí a Santo Tomé allí oraré cuando me vaya allí el calor de la amistad anda a sus anchas a Santo Tomé he de volver por estar juntos otra vez Santo Tomé me quedan tranquilito a mi fe la isquilita ya nos vio con manos juntas cuando el sol caía en punta sobre las piedras del río y el Uruguay contento nos miraba con tiruetas de mojadas para vernos sonreír a Santo Tomé añoraré cuando me vaya allí el calor de la amistad anda a sus anchas a Santo Tomé he de volver por estar juntos otra vez Santo Tomé me quedan y toda mi fe Santo Tomé me quedan y toda mi fe que lindo está porque en realidad es un ritmo Mario es muy inteligente le puso un ritmo de allá de misión en litoraleña tocando ya la polo de Zaparaguay exactamente muy bien muy bien Eduardo Zacarías él también está tomando un vinito pero blanco todos toman vino y yo tomo bueno te vamos a convidar un poquito de vino porque ya estamos terminando a ver bueno canto cielo de mantilla y después nos vamos ahí está ¿les parece? este tema que nos habían pedido Carrero no o Che Juan bueno se bajó en la estación de aquel pueblito caminó por sus calles ateridas recordó las palabras de su padre es tan claro ese cielo de mantilla las casitas apenas dibujadas aparecen grisáceas y cancinas en hileras debajo de los árboles son todas para ella parecidas la que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da la esquina es la nuestra Raquel llame a su puerta y pregunte si está Margao Dorito usted sabe ya la sabí en las fotos que guardo de esos días son mis buenas hermanas las mayores dígale que las quiero tanto hija llámeme llámeme para adentro cada paso llámeme con el alma hijita mía tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mentira con los ojos cerrado se va a quedar aspirando ese olor a mandarina hay que lejos que queda Buenos Aires de este cielo infinito de mantilla los amigos de ayer decía su padre se juntaban de noche en la cantina y jugaban al grupo hasta el cansancio tal vez sigan allí como esos días cuando llegue pregunte por el Nacho pídale que les cante niña mía nunca habrá de encontrar cantor como ese llámame del mejor que maravilla se juntaban he venido a buscarla en su pueblito a llevarle la tierra que quería la promesa he cumplido padre piensa aunque usted ya no esté para vivirla y golpeó la puertita de la casa la salió a recibir su vieja tía se perdió entre sus brazos sin palabras bajo el cielo infinito de mantilla a ver si puedo convencer al cantor ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿una de esas? ¿una de esas? ¡ah! venga, venga, venga acá ahí saluda al público está ¿cómo están? buenas noches ella es Eli Pedrido la responsable de todo esto que salga bien o salga mal claro no hay temita más ¿me dejó o qué? no ajá, como el traguero ¿usted tiene dos bases? sería como un cogyullo ¿cogyullo sería? ¿como un cogyullo? ¿cogollo? el cogollo el cogollo ya lo usan en en cuyo ahí está bueno un tema más antes del final ¿vamos? ahí está sí, gracias a todos muchísimas gracias carrero carrero, cachapesero de melena larga y bella antes que salga lucero te despiertan las estrellas te diriges al corral para tus bueyes unir y te vas a trabajar la ley del pobre a cumplir si tu sombrero es de paja velona puchiripa si nueva es tu panillera la alpargata rota está siempre siguiendo la huella para llegar donde estés la meta que es la planchada a descargar tu cachapé o carrero que trabaja para cumplir su destino lleva pesados rollizos para sacar el canino yo conozco todo el charco nadie se acuerda de mí mi consuelo es tomar caña y cantar en guaraní de sombrero capi y lonacuel de chiripa de cañera y cuajuro de alpargata rota está siempre siguiendo la huella para llegar donde estés la meta que es la planchada a descargar tu cachapé la meta que es la planchada a descargar tu cachapé ahora sí ahora sí nos vamos ahora sí bueno pero no me voy a ir sin antes agradecer de enormemente de corazón a todos ustedes por compartir con nosotros a quienes se nos apoyan a quienes nos apoyan nos asocian a los amigos muchas gracias y fundamentalmente a Dios por permitirnos vivir de lo que nos gusta y hacer lo que nos gusta hacer y vivir de lo que nos gusta muchísimas gracias un abrazo de la mañana de ocho a diez después viene acorde chamamesero con naked chamigos valdezobar y chichobar vengo de una tierra hermosa soy de un charco litoral Dios hizo que me acunara en un flanco alboronal mi canto es el hombre entero que refleja mi lugar traigo en mi voz el sonido y es mi acento en sapucay por mis veras corre sangre de una mezcla sin igual roja sabia del quebracho y el color del paradón traigo en vivo el sonido de mi acento en sapucay es mi chamamé un jacar la flor azul en la inmensidad y en la primavera de mi litoral pinta su color todo en la pachada traigo en mi voz vengo de una tierra hermosa soy de un charco litoral traigo en vivo el sonido de mi acento en sapucay es mi chamamé un jacar una flor azul en la inmensidad y en la primavera de mi litoral pinta su color todo en la pachada traigo en mi voz es el sonido de mi acento en sapucay muchas gracias gracias hasta el próximo viernes si Dios quiere buen fin de semana gracias 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 ¡Gracias!